Y esta noche permanece en la cárcel y también sin derecho a fianza el marido de Luz Hernández, la maestra dominicada asesinada en Nueva Jersey. Aquí le contamos la historia anoche. César Santana, quien es el padre de sus tres hijos, fue detenido en un motel de Miami, Florida, acusado de profanar los restos de la víctima, aunque aún no enfrenta cargos por homicidio. Las autoridades buscan también a otro hombre latino sospechoso de haber ayudado a Santana mover el cuerpo hasta la fosa en donde Luz fue encontrada.